Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados estuvo imperdible especialmente el argumento y la presentación del diputado Jorge Brites imperdible lo que dijo Jorge Brites nadie se animó a decir todavía algo parecido nadie tuvo las agallas suficientes y recordemos que él es un diputado del departamento de Alto Paraná ex Cruzada Nacional justamente se estaba hablando del tema de los clubes y las tabacaleras como objeto de revisión de CEPRELAT ahí estamos viendo a Jorge Brites vamos a escuchar, tiene audio gracias presidente en mi caso sí que voy a ser claro y directo acá se dijo Pablo Escobar, no sé, como de Chapo Guzmán acá lo que hay que decir que Horacio Carte es el Pablo Escobar del Paraguay el gran delincuente y mafioso y me niego a que Paraguay se convierta en una colonia de este delincuente piensa que puede comprar la dignidad de toda la persona piensa que puede comprar todas las instituciones de nuestro país y a todas las autoridades y a todos los candidatos así que hay personas que no nos vamos a prestar a su juego presidente y somos esas personas que seguimos la línea de la defensa de la constitución nacional porque este tipo está manchado de sangre presidente y los colegas del partido liberal, bien lo saben eso atropelló el templo del partido liberal este delincuente y dónde está el audio de la orden de quién dio pero para escuchar cualquier otro audio ahí te tiran todo en la cara por todos lados hay un audio tan sencillo para saber quién dio esa orden y qué pasó esa denuncia quién le va a controlar a este sinvergüenza si siendo presidente de la república dueño de un banco pero obviamente que hizo los más grandes lavados de toda la historia y sigue haciendo y sigue haciendo porque le tiene de las bolas a Marito acá en este país me niego a que haya una anarquía y voy a seguir luchando para que prevalezca el Estado de Derecho hoy por año, igual poco tipo tiene muchas empresas maneja el comercio pero es un gran delincuente en plena pandemia hoy llegó a cadena de farmacia y al pueblo se le perseguía con metralleta para que no trabaje después dicen respetamos libre mercado nosotros respetamos libre mercado siendo que no es a punta de pistola a punto de metralleta le perseguían a la gente para que se encierren y esto es lo que decía Jorge Brites diputado del departamento de Alto Paraná excruzada nacional bien fuerte porque le precedió en el uso de la palabra Katia González la diputada del encuentro nacional donde ella decía hay muchos Pablo Escobar entonces ahí Jorge Brites le dice vamos a dar claro las cosas son así 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 obviamente que después le vino la barra brava la barra brava cartista ya no se puede además cuando se habla de barra brava cartista no se puede más hablar de los colorados cartistas no más porque tiene la barra brava liberal los votos que tuvieron los votos liberales Enrique Vargas Peña dijo algo ayer en su Twitter que lo sintetizó magistralmente miren los votos que apoyaron excluir tabacalera y clubes deportivos son los mismos que se consiguieron ahora que atropellaron ahora también el PLRA sí, sí, exactamente sí una cuestión concatenada o sea, no es casualidad este tipo de alianzas y son frentes que están atacando en diferentes lugares ¿verdad? muy bien el título hoy del impreso ABC lo van a ver en digital también cartistas y satélites dice porque acá ya no hay opositores ¿cierto? cuando uno analiza los votos tiene que analizar votos cartistas pro-cartistas versus la oposición así están divididos los bloques en ambas cámaras del Congreso y se consumó el hecho fueron excluidos clubes deportivos y tabacaleras como sujetos de revisión de CEPRELAT se sancionó el proyecto y fue al Ejecutivo y otra pelota tatá valga el término que recibe Mario Audo Benítez ¡Gracias!